La imagen de las minas de Balborraz, más conocidas como Dos Alemáns, varió radicalmente en los últimos días. Al menos cinco de las casas del poblado ya no existen. Se las llevó un aluvión de agua y pizarra. Solo dejó un reguero de cascotes aguas abajo del arroyo que separa las construcciones industriales de los barracones. El lugar lleva casi medio siglo deshabitado, pero es sobradamente conocido en la comarca y fuera de ella. El arroyo que discurre por el poblado desapareció en algunos puntos. Fue cubierto por el limo de pizarra, los rachons o grandes piedras de esta roca y por los materiales de las construcciones que destrozó la riada. Otras corrieron mejor suerte y aguantaron el aluvión, aunque sufrieron daños muy graves, al igual que los árboles derribados sobre sus márgenes. La situación de estas minas abandonadas a siete kilómetros de la carretera U-122 y a nueve de Casallo permitió que la tromba de agua pasase desapercibida para muchos vecinos. Este desconocimiento complica el cálculo de la fecha exacta en que ocurrió, aunque se sitúa en los temporales que registró la comarca. No hubo testigos de la riada, no obstante, si hay una hipótesis de sus causas, en el pueblo de Casallo apuntan al derrumbe de una escombrera como su más que posible origen. La gran cantidad de nieve y agua caída en las últimas semanas pudo provocar el corrimiento de los desechos de una escombrera de pizarra, arrastrándolos hasta Balborraz. La presencia de algún neumático de camión en este lugar habla en favor de esta posibilidad.